Pero bueno, vamos a comenzar la reunión, esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan todos los que traigan Biblia, es el momento de abrirla y vamos a buscar el capítulo 18 del Evangelio de Juan y esta mañana vamos a tratar un tema especial, aunque bueno, toda la Biblia es especial y es el arresto de Jesús, el momento en que Jesús fue aprendido y bueno, este evento, el arresto de Jesús, lo podemos ver narrado en los cuatro Evangelios pero el Evangelio de Juan toca un tema muy especial por ejemplo, si tú te preguntaras cuál es el tiempo más antiguo del que habla la Biblia tú podrías pensar que se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 1 que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra tú puedes pensar que este es el tiempo más antiguo del que habla la Biblia pero el Evangelio de Juan nos habla de otro principio en el libro de Génesis se nos habla del principio en el que fueron creadas todas las cosas pero el Evangelio de Juan habla de un tiempo más antiguo del momento en que fueron creadas todas las cosas un pasado más allá, aunque debemos de entender que para Dios no hay tiempo solamente nosotros estamos en este marco de dimensión llamado tiempo pero para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro sin embargo el Evangelio de Juan habla de este principio para que tú y yo podamos entender desde el momento que abrimos el Evangelio de Juan o que abrimos la Biblia que tú y yo podamos entender que Dios es antes de que todas las cosas fueran creadas por eso el Evangelio de Juan nos habla de otro principio además del principio de Génesis es el principio pues donde no hay principio porque Dios no tiene principio ni fin sin embargo el Evangelio de Juan nos dice que Dios estaba en el principio para que entendieras que Él es antes que todas las cosas fueran creadas entonces el Evangelio de Juan nos dice que antes que todas las cosas fueran creadas se encontraba Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y el Evangelio de Juan enfoca a Jesucristo como Dios hecho hombre ese es el enfoque del Evangelio de Juan Cristo es Dios Dios hecho hombre que vino con un propósito yo espero que esta mañana pueda quedar claro cuál es ese propósito concretamente Cristo vino a buscarte es el propósito por el cual Dios tomó la decisión de hacerse hombre vino vino a buscarte vino a salvarte vino a a darte la respuesta a tu vida a tus necesidades por eso Dios es hombre por amor a ti Dios te ama y por esta razón estamos abriendo este tema en este Evangelio donde nos van a enfocar que Cristo no es un hombre más ni tampoco fue un gran maestro Cristo no vino a darnos un buen ejemplo Cristo es Dios y es el enfoque que vamos a entender en este pasaje Cristo es Dios y vamos a comenzar leyendo el capítulo 18 Dios espera que a través de este pasaje tú puedas descubrir realmente qué es lo que necesitas en esta vida creemos que necesitamos muchas cosas a veces pensamos que necesitamos otra pareja otro trabajo pensamos necesitamos otro lugar para vivir tú y yo pensamos que necesitamos muchas cosas pero Dios sabe verdaderamente qué es lo que tú necesitas y esta mañana Dios te lo va a presentar de una manera clara de una manera muy sencilla tan clara y tan sencilla que solamente tú tengas que tomar una decisión así que vamos a comenzar a leer dice el capítulo 18 versículo 1 vamos a proyectar los versículos versículo 1 dice habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos dice el versículo 2 y también Judas el que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas ¿en qué momento nos encontramos? bueno estamos en esa famosa última cena ¿qué es lo que Dios está buscando? lo que Dios está buscando es muy sencillo es tu propia vida es lo que Dios está buscando esta mañana tu vida es lo que Él quiere lo que Él quiere es alcanzar tu vida y cambiarla transformarla tú te preguntarás mi vida casi siempre cuando se acerca a Dios y nos pide nuestra vida normalmente dudamos en entregarle nuestra vida siempre decimos mi vida bueno me pertenece o sea ¿por qué Dios me pide mi vida? pero si nos ponemos a meditar ¿qué es lo que realmente le estaríamos entregando a Dios cuando le entregamos nuestra vida si fuéramos sinceros descubriríamos que le estamos entregando problemas le estamos entregando preocupaciones le estamos entregando angustias le estamos entregando incertidumbre eso es lo que realmente le estamos entregando a Dios y si lo que le entregamos a Dios es precisamente angustias problemas preocupaciones incertidumbre ¿cuál es la razón por la que no tomamos esta decisión? la razón es porque tú sigues creyendo que tú tienes los recursos para salir adelante y esta mañana lo que Dios te va a enseñar es si tú tuvieras los recursos para seguir adelante Dios no se hubiera tomado la molestia de venir tan no tienes los recursos que Dios tuvo que tomar la decisión de venir a este mundo de buscarte y no solamente de buscarte sino de entregar su vida por ti de tal forma que tú pudieras tener la solución a tus problemas que tú pudieras tener realmente un recurso que cambiara tu vida y que te llevara a salir adelante la razón por la que vino Cristo a este mundo es por el fracaso del hombre por el fracaso de nuestros propios recursos si tú fueras suficiente créeme Dios no se hubiera tomado la molestia de hacerse hombre de habitar entre nosotros 33 años y después entregarse la muerte una muerte de cruz que era la muerte más vergonzosa de aquella época del imperio romano era una muerte donde se exhibía el criminal y después de tomar esta decisión de morir por ti dice el pasaje que fue sepultado y resucitó al tercer día tú crees que Dios hubiera hecho todo esto si tú y yo tuviéramos los recursos para esta vida pero especialmente esta mañana tienes que meditar en lo que viene después de morir tú y yo no tenemos los recursos para enfrentar la eternidad la vida que sigue después de morir esta es la razón por la que Cristo vino a este mundo para darnos las respuestas a nuestra existencia para darnos los recursos para esta vida y especialmente para enfrentar el día de tu partido Él te va a dar el recurso que tú necesitas para partir de esta vida a la otra así que nos encontramos en el momento de la última cena en la última noche que Cristo va a pasar con sus discípulos antes de morir Jesús sale con sus discípulos sale de la ciudad de Jerusalén cruza el torrente de Cedrón llega al monte de los olivos y en el monte de los olivos había un huerto decide entrar con sus discípulos este huerto en este huerto pasó unas horas aproximadamente son las tres de la mañana en un par de horas el gallo va a cantar tres veces Pedro habrá negado tres veces a Jesús y en este momento es cuando llega este grupo de personas esta turba organizada a aprender a Jesús aquí lo impresionante es saber que Judas sabía donde estaba Jesús es decir tú y yo podemos saber muchas cosas acerca de Jesús por ejemplo Judas perteneció a ese grupo de los doce discípulos de Cristo él conocía a Jesús conocía los lugares de reunión donde Cristo se reunía con las esas personas más allegadas a él sabía que con toda seguridad Jesús se iba a encontrar en este huerto Judas tenía muchas cualidades una cualidad que él tenía que era un excelente administrador tú sabes de qué vivía Jesús o sea estuvo durante tres años en un ministerio público tú sabes de qué vivía pues la Biblia nos enseña que Jesús vivía de lo que las personas que habían creído en él le ofrendaban y por eso la Biblia nos habla que había una bolsa de dinero entre el grupo de los discípulos y esta bolsa de dinero se le había confiado a Judas esto nos lleva a entender que él era el más hábil para llevar a cabo esta actividad la actividad de administrar él era el más hábil de entre ese grupo de los doce él tenía esa responsabilidad y además Jesús podemos ver que le encargaba a Judas que comprara ciertas cosas de hecho en esta última cena Jesús se dirigió a Judas y le dijo lo que vas a hacer hazlo ya y los discípulos pensaron que Jesús había mandado a Judas a comprar ciertas cosas entonces Judas era la persona encargada de administrar los recursos de los cuales vivían Jesús y sus discípulos así que tenemos que observar muy bien a Judas porque Judas estuvo al lado de Jesús durante tres años Judas vio los milagros de Jesús vio como Jesús multiplicó los panes multiplicó los peces como resucitó muertos Judas vio como le dio vista a los ciegos como llegaban personas con las peores afecciones y regresaban completamente restauradas o sea Judas vio los milagros de Jesús y sabes que hicieron los milagros de Jesús por Judas nada ¿qué significa esto? a veces pensamos no es que si yo hubiera estado en esa época donde Jesús caminó entre el hombre entre nosotros y si hubiera visto yo los milagros de Jesús seguramente me hubiera entregado a él seguramente viviría más entregado a él seguramente lo seguiría con todo mi corazón precisamente Dios estamos estudiando este ejemplo de Judas porque Judas estuvo en ese lugar y los milagros de Jesús no hicieron creer a Judas entonces las reuniones que tenemos los domingos no te van a permitir avanzar en tu relación con Dios no van a hacer que tú creas en Jesús porque lo que hace que nosotros creamos en Jesús y que avancemos es la decisión del corazón o sea Judas vio los milagros de Jesús pero nunca decidió en su corazón en el fondo de su corazón nunca decidió entregarle su vida a Jesús y siempre Judas mantuvo sus intereses por encima de los intereses de Dios y no solamente mantuvo sus intereses por encima de los intereses de Dios sino que después hizo cosas que afectaron directamente a Jesús hizo cosas contrarias a Dios así que si tu vida no está en manos de Dios seguramente te vas a encontrar viviendo por tus propios intereses haciendo lo que tú quieras y en una de esas seguramente te vas a encontrar haciendo cosas en contra de Dios en contra de su palabra de lo que Dios ordena de lo que Dios manda que fue el caso de Judas es muy importante entender esto porque tú eres libre y tú es el que estás tomando las decisiones esta mañana tú tienes que tomar una decisión la decisión de entregarle tu vida a Cristo o la decisión de seguir caminando bajo tus propios planes bajo tus propios objetivos bajo tus propios intereses Judas conocía exactamente donde estaba Jesús dice el pasaje que conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos entonces Judas pensó si armamos un buen grupo seguramente lo vamos a aprender entonces llamó a soldados llamó a guasiles de los principales sacerdotes de los fariseos los armó con palos con espadas con antorchas y les dijo seguramente está en ese huerto vamos a armar un buen grupo y no se va a librar de nosotros ¿qué nos hace ver Judas con este planteamiento que aunque Judas pertenecía a un grupo cristiano y qué grupo los doce discípulos o sea qué qué grupo tan cerca de Jesús como el grupo de los doce discípulos él pertenecía a este grupo cristiano pero nunca conoció realmente quién era Jesús ignoró voluntariamente porque así lo decidió en su corazón quién era Jesús lo ignoró voluntariamente y tan lo ignoró que vemos a Judas después de haber visto los milagros de Jesús creer que armando un buen grupo tendrían la fuerza el poder para detener a Jesús ¿te das cuenta de la ignorancia de Judas? ¿te das cuenta que pertenecía a un grupo cristiano pero no conocía a Dios? ¿te das cuenta que no sabía quién era Jesús? ¿te das cuenta que no creía que él era todopoderoso que él era Dios? él pensó que a través de un buen grupo lo iban a aprender la decisión de creer está en tu corazón no está en las circunstancias a veces pensamos si me fuera mejor creería en Dios ¿no es cierto? no está de acuerdo las circunstancias o sea no depende de las circunstancias de lo que estás viviendo lo que has a vivir el que tú creas en Dios o no Judas vivió las mejores circunstancias al lado de Jesús viendo a Dios manifestándose con poder a través de estos milagros los milagros solamente demostraban que Cristo es Dios pero los milagros no hacían nada por la gente la gente tenía que decidir creer en Cristo como la respuesta ha subido como el Mesías prometido por Dios Dios prometió al hombre darle una respuesta Dios prometió al hombre darle una solución Cristo es la respuesta y Cristo es la solución Jesús dijo yo soy el camino oye que decisión debo de tomar Dios te lo dice con claridad toma el camino de Jesús yo soy el camino yo soy la verdad estás en busca de la verdad estás buscando la verdad de la vida estás buscando las respuestas de tu existencia Jesús dijo yo soy la verdad y después Jesús dijo y yo soy la vida el hombre si Dios no puede palpar lo que es la vida solamente los que han tomado la decisión de entregarle su vida Jesús pueden palpar lo que es realmente vivir yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y aclaró Jesús nadie va a ir al cielo si no es a través de mí esa es la verdad así que Cristo todos los días se presentó como la respuesta a la vida del hombre y esta mañana no será la excepción esta mañana Dios hecho hombre Jesucristo se está presentando delante de ti como la respuesta a tu vida como lo que tú necesitas como la solución que estás buscando tú no necesitas otro consejo tú no necesitas otro grupo cristiano tú no necesitas otra religión lo que tú necesitas es creerle a Dios es tu mala decisión de creer en su palabra y recibir concretamente lo que Él te ofrece ¿qué te ofrece Dios? primeramente te ofrece un perdón por tus pecados ¿te imaginas el ser perdonado a todo lo que has hecho? ¿qué significa el que Dios te ofrezca este perdón? significa la salvación significa que no vas a dar cuentas de lo que has hecho oye ¿no te parece maravillosa la noticia de no tener que dar cuentas de tus pecados? que Dios te está ofreciendo el borrar tus pecados que Dios te está ofreciendo la salvación el perdón y que no tendrás que dar cuenta de esos pecados y además no solamente te ofrece un perdón completo no solamente te ofrece el borrar tus pecados sino que te ofrece una vida nueva una vida con los recursos que Dios ha planeado para enfrentar la vida con los recursos de Él ¿cuánto tiempo más va a pasar para que te des cuenta que tus recursos no son suficientes? ¿cuánto tiempo más va a pasar para que tomes la decisión de poner tu vida en manos de Dios? ¿qué más necesitas vivir? créeme si Dios no fuera la respuesta no hubiera venido a este mundo no hubiera dejado su palabra no se hubiera dejado con nuestros propios recursos nuestras propias respuestas pero Él te ama y sabe que estás buscando en el fondo la respuesta y la solución dice el pasaje que Judas ignoraba quién era Jesús así que tomó una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos fue allí con linteras y antorchas y con armas dice el versículo 4 pero sabiendo Jesús todas las cosas que le habían de sobrevenir se adelantó y les dijo ¿a quién buscáis? o más bien dicho les dijo ¿qué están buscando? la Biblia nos explica que Dios siempre va adelante de la necesidad del hombre esta es la razón por la que Jesús en lugar de esperar que llegara la turba a Él tomó la decisión de adelantarse y de presentarse delante de la turba y de preguntarles ¿qué estás buscando? y esta mañana Jesús te hace a ti la misma pregunta esta mañana se acerca a ti se adelanta a ti y te pregunta ¿a quién buscabas? ¿por qué veniste a esta reunión? ¿qué estás buscando en esta reunión? ¿a quién estás buscando en esta reunión? ¿qué estás haciendo en esta vida? ¿qué estás buscando? vamos a ver en el pasaje cómo Cristo pregunta dos veces ¿a quién buscáis? la turba responde dos veces a Jesús Nazareno y Jesús responde dos veces solamente que la primera respuesta de Jesús fue de acuerdo a la necesidad de esa turba aquí lo impresionante es ver cómo llega un grupo de personas decididas a destruir a Jesús a destruir su vida a destruir la verdad y lo impresionante es ver cómo Jesús decide adelantarse y presentarse esta turba y darles una oportunidad de no cometer ese error de arrestar a Jesús ahora quiero nada más aclararte algo la muerte de Jesús estuvo planeada desde antes que Dios creara este universo es lo que nos enseña la Biblia el Cordero de Dios que quite el pecado de este mundo estaba planeado desde antes de la fundación del mundo así que no vayas a creer que la muerte de Jesús fue consecuencia de la codicia de la codicia que le llevó a planear la forma de arrestarlo ni tampoco fue a consecuencia de las maquinaciones de las autoridades judías que no quisieron creer en Jesús como el Mesías prometido por Dios ni tampoco fue consecuencia de la decisión de Pilatos la muerte de Jesús estuvo planeada desde antes de la fundación del mundo estuvo planeado que el Hijo se entregara por ti es un proyecto de Dios un proyecto divino planeado desde antes por eso dice el pasaje sabiendo todas las cosas que la habían de sobrevenir Jesús sabía lo que iba a pasar Jesús sabe todo de tu vida Jesús sabe dónde estabas antes de entrar aquí Jesús sabe cómo estás en este momento Jesús ya te vio Dios sabe lo que necesitas Dios sabe la problemática de tu vida Dios sabe tus angustias posiblemente has pasado noches en desesperación angustiado llorando posiblemente estás afligido has tratado de cambiar no puedes dejar eso que te afecta Dios sabe cómo estás y Dios sabe lo que tú necesitas por esta razón sabiendo Jesús que la turba lo necesitaba a él que la turba necesitaba conocer a Dios por esta razón se adelantó y esta mañana Dios se pone delante de ti y te hace la misma pregunta a quien buscáis que estás buscando la primera respuesta de Jesús a la pregunta a esta respuesta de la turba Jesús preguntó a quien buscáis la turba respondió a Jesús Nazareno vamos a leer el versículo 5 le respondieron a Jesús Nazareno Jesús les dijo yo soy y estaba también con ellos Judas el que le entregaba y el versículo 6 cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra en este momento Jesús responde de acuerdo a lo que él es que es Jesús Jesús es Dios y esta primera respuesta yo soy fue un yo soy donde Jesús manifestó quien es él manifestó su deidad manifestó que él es Dios y con la sola palabra dice el pasaje que toda esa turba todo ese grupo de poder con el cual estaba seguro Judas que sería un recurso suficiente para enfrentar este reto que tenían por delante así como tú tienes retos por delante está seguro que tienes los recursos para enfrentarlos así estaba Judas seguro que tenía los recursos suficientes para enfrentar el reto de arrestar a Jesús y dice la Biblia que con la sola palabra al decir yo soy retrocedieron y cayeron a tierra ¿sabes que es lo impresionante de Dios? que Dios ama al hombre y no lo deja de buscar ¿sabes que es lo impresionante de Dios? que tú puedes estar llevando a cabo las peores cosas pero él no va a dejar de amarte aquí vemos una turba decidida arrestar a Jesús y Jesús amando a la turba se presenta yo soy con la sola palabra retroceden caen en tierra y estos hombres se dan cuenta que Cristo no es su nombre y se dan cuenta que delante de ellos está Dios y en este momento estos hombres tienen que tomar una decisión esta mañana Dios está presentando delante de ti como la respuesta él te está diciendo yo soy la respuesta a tu vida yo soy el que puede cambiar tu vida yo soy el que tengo los recursos para que puedas salir adelante en tus problemas yo soy el que te puedo dar paz en los momentos de angustia y de miedo yo soy el que te puedo dar el amor que tú necesitas para perdonar para limpiar rencores para limpiar resentimientos yo soy el que te puedo dar ese nuevo corazón esta mañana jesús se presenta delante de ti como la respuesta yo soy sabes que está haciendo jesús en este momento está tratando de derribar tus argumentos ya no luches contra dios ya no argumentes contra dios ya no sigas adelante sin él dios nos está permitiendo ver esta turba derribada porque de hecho ya estamos derribados el pecado ha derribado al hombre el pecado nos ha separado de dios dice la palabra porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios en otro lado la escritura dice porque la paga del pecado es muerte en otro lado dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y dios y nuestros pecados han hecho que dios oculte su rostro para no ir estamos derribados la turba representa la humanidad una humanidad derribada por la maldad por el pecado y que no quiere reconocer que está derribado cómo vas a enfrentar el juicio de tus pecados cómo eres buena onda tú crees que dios te va a dejar pasar al cielo tal como tú eres si no necesitáramos un salvador dios no hubiera enviado a su propio hijo el pecado nos ha condenado nos explica la palabra estamos separados de dios y esta mañana dios se pone delante de ti y te dice yo soy la salvación yo soy el perdón de tus pecados yo soy lo que tú necesitas en ese momento la turba representando una humanidad derribada esta mañana al igual que la turba tú y yo tenemos que tomar una decisión en ese momento la turba se dio cuenta que tenía que tomar una decisión se iban a levantar habiendo tomado una decisión la decisión de creer en Cristo como Dios la decisión de creer en Cristo como el yo soy la respuesta a tu vida yo soy lo que tú necesitas o la decisión de levantarse e continuar con su objetivo de aprender a Jesús la vida es una vida de decisión y Dios te ha dado un don maravilloso que es la libertad si tú no quieres ir al cielo Dios no te va a llevar a fuerzas si tú no quieres recibir el perdón Dios no va a derribar la puerta de tu corazón y va a entrar Dios respeta tu libertad y aunque Jesús es Dios y podría derribar tu puerta no lo va a hacer porque es una decisión libre soberana que tú tienes que tomar tú tienes que tomar la decisión de relacionarte con Dios tú tienes que tomar la decisión de dejarlo entrar tú tienes que tomar la decisión de entregarle tu vida de creer en él y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón para seguir avanzando en la vida cristiana tienes que continuar decidiendo creer en su palabra vamos a avanzar si seguimos concretamente creyendo en lo que dice la palabra de Dios vamos a retroceder el momento que decidas no creer lo que dice la palabra de Dios toma la decisión esta mañana de creer todo lo que dice la Biblia para que entonces este grupo pueda avanzar no avanzar simplemente por el hecho de estar reunidos aquí Judas no pudo avanzar por el hecho de pertenecer al grupo más cercano a Jesús no avanzó así que este lugar de reunión no nos va a permitir avanzar si no decidimos concretamente creer todo lo que dice la palabra de Dios y esta mañana la palabra de Dios nos está diciendo que Cristo es lo que tú y yo necesitamos estos hombres estando derribados en el piso en el suelo tienen que tomar una decisión por lo que Cristo volvió a preguntarles a quien buscáis vamos a leer el siguiente versículo versículo 7 volvió pues a preguntarles a quien buscáis y ellos dijeron a Jesús Nazareno si quieres continuar con tus planes ok dice Dios aquí estoy arréstame e ignórame así que la primera respuesta de Dios tiene que ver concretamente con tu necesidad yo soy yo soy Dios yo soy la solución a tus problemas yo soy la salvación yo soy el perdón y la segunda respuesta yo soy ya tiene que ver con tu necedad si quieres seguir en tus propios caminos si quieres levantarte de este lugar y quieres continuar viviendo igual ok aquí estoy como un hombre más si me quieres ver así arréstame no podré hacer nada por ti lamentablemente esta turba juntamente con judas tomar una decisión equivocada todos se levantaron a seguir sus propios caminos todos se levantaron a seguir con ese objetivo con esa meta temporal todas tus metas son temporales vas a morir y la única decisión que te puede servir para el día de tu muerte es la decisión de creer en Cristo como tu Señor y tu Salvador Él ha prometido la vida eterna Él ha prometido la salvación Él ha prometido si tú le dejas entrar en tu corazón salvarte para que no vayas a dar cuentas de tus pecados así que Dios le dio a esta turba la oportunidad de tomar esta decisión Dios ha prometido darle la oportunidad a cada persona hoy es tu oportunidad hoy es el momento el día de tu salvación yo no sé si mañana habrá oportunidad así que Judas durante tres años rechazó a Jesús si tú lees la escritura los evangelios Judas jamás le llamó a Jesús Señor siempre le llamó Maestro y así para muchas personas Jesús es el gran ejemplo Jesús tiene enseñanzas extraordinarias pero Jesús no quiere ser el gran ejemplo el de las enseñanzas extraordinarias Jesús quiere ser el Señor de tu vida este es lo único que te puede ayudar con respecto a Dios no pertenecer a esta o aquella religión a este o aquel grupo eso no ayuda a ninguna persona lo que va a ayudar a cada persona concretamente a ti es que esta mañana tú le digas a Dios que le entregas tu vida la decisión de poner tu vida en tus manos de arrepentirte de tus pecados de aceptar el perdón que Cristo logró por ti en la cruz de abrirle la puerta de tu corazón de invitarlo a que se siente en el trono de tu corazón es tiempo que te bajes de ese trono que te bajes de tu reinado y que dejes reinar a Jesús esa decisión va a ser la diferencia dice el pasaje que respondió Jesús os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí dejar ir a estos versículo 9 para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste no perdí ninguno así que dice el pasaje que nos asegura Dios que si tu vida está en sus manos lo voy a leer de los que me diste no perdí ninguno la vida que está en manos de Cristo no se perderá pero el que toma la decisión de tomar su vida en sus manos está bajo su propio riesgo sin dirección y especialmente enfrentará un juicio ¿qué le queda a esa persona? dice la palabra de Dios una horrenda expectación de un juicio juicio que se llevó a cabo en la cruz tú ya fuiste juzgado en la cruz tú ya fuiste juzgado en la cruz ahí Cristo fue juzgado fue condenado por tus pecados ¿para qué? para que el día que te murieras no fueras a juicio sino fueras al cielo con él así que la Biblia nos asegura de los que me diste no perdí ninguno y dice el pasaje que en ese momento Simón Pedro versículo 10 que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo el sumo sacerdote le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco Jesús entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la debe ver Jesús volvió a manifestar ¿quién era él? hizo otro milagro la oreja de Malco la oreja derecha fue cortada con la espada de Pedro y solamente Jesús tocó a esta persona y fue sanado volvió a manifestar que Cristo era Dios en ese momento Pedro habiendo ya creyendo en Jesús él seguía confiando en sus recursos traía una espada trató de luchar y dijo Cristo Pedro todo esto está determinado de antemano lo que Dios estaba usando en ese momento era simplemente la maldad del hombre para llevarlo a la cruz es decir Dios usó la maldad del hombre para llevar a Jesús al lugar donde Dios quería Dios quería Jesús en un juicio en tu lugar y Dios planeó que ese juicio fuera la cruz del Calvario así que Dios usó la maldad de los hombres para llevar a Jesús a este lugar donde Dios planeó destruir todo lo que te afecta en la persona de Cristo ahí Dios destruyó la maldad del hombre destruyó el pecado para que para que no te siguiera destruyendo a ti para que tú pudieras encontrar una nueva vida y una solución así que Jesús le dijo a Pedro lo que está planeado no se va a cumplir la copa que el Padre me ha dado no la debe beber esa copa representa la ira de Dios por el pecado esta ira quiero aclararte que en este momento está detenida ¿por qué? porque Dios está dando la oportunidad de arrepentirte Dios está dando la oportunidad esta mañana de arrepentirte de todos tus pecados de aceptar la salvación y de abrirle la puerta de tu corazón a Jesús en este momento esta ira de Dios está detenida pero finalmente alcanzará a todas aquellas personas que tomen la decisión de rechazar la salvación si tú quieres recibir la salvación y el perdón tendrás que ir a dar cuentas por tus pecados el día de la ira es el día del juicio que Dios esta mañana quiere evitarte a través de la provisión de la salvación de Jesús así que Jesús decidió beber esta copa en tu lugar pero si tú no quieres recibir esta propuesta Dios no puede hacer nada vamos a terminar la reunión con una oración en la que tú tendrás que decidir si quieres salir de este lugar a continuar viviendo igual eres libre Dios no no podrá manifestar su poder en ti en el interior de tu corazón Dios no podrá hacer nada no podrá salvarte no podrá perdonarte no podrá darte esa nueva vida que Él tiene para ti porque Cristo murió y resucitó Él resucitó y tomó una nueva vida y esa nueva vida está esta mañana delante de ti esa nueva vida es tuya si tú la aceptas la resurrección de Cristo puede ser tuya esta mañana si tú la aceptas una nueva vida para ti pero es una decisión que tú tienes que tomar y concretamente si tú ya tienes a Cristo en tu corazón tú vas a tú vas a experimentar el poder el poder de Dios concretamente en lo que necesitas ahí vas a encontrar el poder de Dios el momento que tú digas Dios yo no puedo necesito de ti en ese momento Dios con ese yo soy yo soy Dios va a manifestar su poder en ti vamos a terminar la reunión con oración y antes te quiero leer esta invitación he aquí yo estoy en la puerta y llamo si alguno oye mi voz se abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo así que Dios Cristo es Dios y aunque es Dios no puede derribar la puerta respeta tu libertad respeta que eres una persona un individuo no puedo decidir yo por ti es una decisión personal si la quieres tomar vamos a terminar la reunión con oración donde tú le digas a Dios Dios decido a favor de ti decido entregarte mi vida decido aceptar la salvación decido que tú cambies mi vida decido que tú entres a mi corazón vamos a orar Señor te damos las gracias porque tú te adelantas siempre a lo que necesitamos gracias Dios porque esta mañana podemos entender que tú eres la respuesta a nuestra vida lo que estamos buscando lo que necesitamos y por esta razón te quiero pedir perdón por todos los pecados que he cometido por todas mis faltas y por todo el tiempo que he ignorado esta verdad perdóname esta mañana quiero también aceptar la salvación quiero aceptar el perdón de mis pecados que Cristo logró por mí al pagar por ellos en la cruz y esta mañana quiero abrirte la puerta de mi corazón quiero pedirte que entres en mí y concretamente Dios ya no quiero vivir yo mi vida quiero que tú la vivas por mí esta mañana tomo la decisión de que tú seas mi Señor te entrego todo lo que soy así como tú entregaste todo lo que tenías por mí a tu propio hijo gracias y te pido te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús amén solo para terminar no sé si alguien tomó esta mañana esta decisión si lo hiciste me gustaría que me lo compartieras alzando tu mano ¿ya todos? perfecto si ya todos tomamos esta decisión ahora lo importante es leer la Biblia y creer cada parte de la Escritura toma la decisión de creer la palabra de Dios es la única forma como Dios va a seguir manifestando su poder en tu vida va a seguir manifestando que Él está por encima de todo y pues gracias a Dios que Dios los bendiga y ya estará Oscar creo que va a estar el próximo domingo que Dios los bendiga gracias y Gracias por ver el video.